El polo tecnológico debe tirar del empleo en León y el Instituto de las Biotecnologías puede ser un referente. Se está quedando pequeño y el rector de la ULE quiere trasladarlo al Parque Tecnológico junto con una incubadora de empresas que conformarían el germen de una futura ciudad de la innovación. El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo mediando ante la Junta y facilitando la adquisición de nuevos terrenos. Vamos a ir de la mano para que si fuese posible en esta misma legislatura la ampliación del Parque Tecnológico fuese una realidad. Donde el alcalde también apoya a las universidades en la batalla por la Facultad de Medicina. El rector ha recalcado hoy que la ULE tiene un doctorado en Biomedicina, un máster en Investigación Médica, hay un hospital universitario y asignaturas básicas a la altura de cualquier otra institución. El camino está allanado para la Facultad. Yo no sé si vamos o no vamos a tener estudios de medicina. Yo sé lo que tiene hoy la Universidad de León y es calidad en temas de enseñanza de medicina. El rector también piensa en traer telecomunicaciones y criminología al campus de León y periodismo audiovisual al de Ponferrada. En cuanto a otros puntos de la reunión, las dos instituciones colaborarán en el desarrollo de becas del Ildefe, en la puesta en marcha del Instituto Confucio, cuya inauguración se celebrará en el auditorio y en la mejora del campus tanto en limpieza como en seguridad vial o movilidad. También se optimizará el servicio de autobuses y las áreas culturales de cada entidad trabajarán conjuntamente.